Me encuentro con la señora Susana Díaz, que recibió un mercado de un seguidor anónimo que quiso apoyar mi iniciativa social. Bueno, me encuentro en José Manuel de Altamira, trayendo el mercado sobre un seguidor anónimo que apoyó esta iniciativa de apoyar a una familia de José Manuel. Me encuentro con la señora Susana Díaz, que recibió un mercado de un seguidor anónimo que quiso apoyar mi iniciativa social. Gracias, señor anónimo, por el mercado que me dio hoy y que le dé otra familia. Que Dios lo siga bendiciendo. Que Dios lo siga bendiciendo. Con gran entusiasmo, una familia de José Manuel de Altamira, gracias a un seguidor anónimo de los seguidores que tiene Francisco Javier Barón Mercado, recibió un mercado. Gracias a ese seguidor, por siempre está apoyando mi trabajo social. Desde acá, desde José Manuel de Altamira, le enviamos muchas bendiciones y que Dios lo bendiga y siga ayudando a más familia en José Manuel de Altamira. ¿Será que no? Dígame. Gracias. 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 Gracias.